Bueno, en este caso tenemos a tres peligrosas en ese grupo. Ajá. Una que lleva coleta, otra que lleva pelo suelto y... El otro recogido. El otro recogido. Entiendo. Curioso. Cada una se pusieron de acuerdo para no... Confundirse. Aunque eso también me sirve a mí. A ver, yo me acuerdo hace tiempo, ¿vale? Que en la tercera peli roja es como Alana, tiene una voz bastante más distinta de lo normal. Debe ser por nacimiento. Para que entienda, puede ser que sea una tercera. Es que lleva mucho tiempo sin aparecer. Aparecer. Bueno, aparecer. Sin ser vista, por mera casualidad. Comprendo. Pero se ha visto cuatro peligros gestando con ellos. Pero tres siempre activas. Cada vez que pasan por un Unesburgo Barcon. Ese es lo más importante del nuevo. Por eso ahora está... No hay que acceder. No hay que acceder. En la Tierra. Un gran rasgue. todo este tiempo no me habéis estado escuchando la boca repito todas las cosas que he dicho pelirroja puede ser la hermana de balboa aparte de eso no me gustan los gatos pero no sabía que era tu gato y aparte de sienta que digo bueno básicamente eso es todo lo que dice entonces no es demasiado menos mal el perro lo dicho el trabajo puede esperar ahora mismo porque en lo personal para lo que hemos traído a la señora le cae aquí no sé exactamente para hablar de persecuciones lo que usted sabe la verdad dejémoslo en que se me da bien en perseguir a gente rastrear me gusta llamarlo así también casaría dependencia pero bueno pues es una simple pregunta muy fácil caballera de cai a usted le gusta el orden de el equilibrio de todo de las cosas que todo te siga su curso creo que está el señor no lo va a negar lleva ya un tiempo conmigo y está de acuerdo con la opinión mía cosa que está haciendo el tema es que tiene su primo en los seis y no no estaría negando que también se va a acabar saliendo Jack se va a salir de los seres ya se han salido la mayoría la gran mayoría de dejémoslo operativos que tenían en sus vilas han preferido mantener el orden de otra manera excepto dos evidentemente que han sido expulsados por comportamientos no muy adecuados bueno la aspiración contra la propia Marcia excepto ellos dos y bueno otro que no tenía mucha disponibilidad y justamente la hermana de la Marcia el hermano perdón se ha también retirado es que la verdad es que los seres últimamente están de capa caída exactamente te pongo un poco al tanto ahora que hay llegó un Marshall de Chicago y se ha puesto a directamente bueno no se ha pensado todavía en tal vez el hombre está un poco mal acostumbrado a Chicago todo el mundo sabe que ese estado tiene un acostumbre un poco extraña pero digamos que te ha aprovechado no más que nada se ha puesto ya a tener confrontamientos no confrontamientos sino diferencias muy notorias con un rango 6 en plan un miembro normal del cuerpo contra o sea que básicamente ha buscado una Diana con la que hacerse denotar y posiblemente las dudas que tenemos los oficiales como la Marshall mismamente que hace en Thomas y yo es que estemos preocupados de que este Marshall no tengo nada en contra del rango como tal fue una persona de fuera que no sabe que ha sucedido aunque la hayan puesto al tanto vaya a tomar medidas y decir las cosas pero bueno no me voy a quejar porque se ha venido para supervisar bueno que así sea sabes son cosas que pueden pasar los 6 últimamente hemos tenido un poco de escasez de cosas para pelear también y todo y bueno si viene alguien para ponerlo un poco en regla en ese aspecto yo por mí soy el primero en decir que sí pero no sé qué va a pasar mi preocupación es que no sé qué va a pasar íbamos bien pero faltan matices que eran muy difícil solventarlos en tan poco tiempo sobre todo para una propia líder y sus segundos al mando en ese caso yo pero bueno no voy a quejarme porque hemos intentado lo máximo posible lo bueno y aquí lo puedo decir los dos en tema de investigaciones sí que hemos estado muy al tanto en un aspecto no hemos ido mal la otra de actuar bueno estamos limitados un poco por la burocracia estábamos nosotros dos estamos yo me refiero hablando yo bueno entonces ya no puedo dejar a Jack solo y a Cassie ni a Thomas solo pero quedaros allí y no servís de a pasarnos información sí pero tú piensa que normalmente no es bien visto un caza de comprensa está en los seis está frío pues juega dos bandas esto básicamente pero bueno aún así quiero dejar las cosas arregladas un poco porque aún así el tema del papel de vuestro ya os dije que está todo en regla de hecho lo que se tenía que quitar se quitó evitar problemas de los sombrecitos de negro que por cierto no van a volver nunca más a somar la cabeza porque les dejé las cosas clasas y por lo demás bueno aparte de que bueno el que ahí no sabe nos han atacado directamente delante de la comisaría de forma muy agresiva sin de la pasada que la ¿cómo te quedas? o sea que sabéis quién eh sí de hecho justamente los tres están involucrados ya en cuatro o cinco cosas todas relacionadas con el mismo grupo de hecho curiosamente por lo que sea ya sabes yo simplemente soy un escritor y las cuatro personas me querrían contratar a veces eso ocurre ¿qué se les acusa? evidentemente por pertenecer a un grupo ilegal ser agresivos amenazas y no son los saves lo han hecho con todo el mundo al parecer la actuación de ellos de ayer hay un motivo de peso aunque no lo parezca también están sospechosos por lo del bueno es que pues indirectamente voy a meter la mano en el fuego son culpables del intento de homicidio que falla un tres veces hay nuestros dos viejos amigos se le cae la parejita vieja y género porque los tres comparten un caballo en común y posiblemente los tres tengan el mismo caballo y se hayan estado turnando y no lo niego ahora los vamos a tener algo más vigilados porque uno de ellos se ve que trabaja en un estado de cerca de Anesford y me pregunto permiso para poder hacer las tomas en mi establo a ver y luego está el armero entonces ¿qué pretendéis hacer con estos tres que atacaron a los seres directamente? a ver ¿cómo decirlo suavemente? ahora mismo sacar lo máximo posible ¿hay motivos suficientes para poder realizar esto? pero necesitamos más información de su grupo no sabemos cómo van a actuar sus compañeros excepto estos tres que sabemos cómo actúan y no tienen digamos cabeza para asumir las consecuencias exacto sería para que se haga la idea sacar la información pertinente como para vamos a llamarlos silenciar el desorden y separarlos y lo más importante sería que el día que se silencien por lo que sea esté en soledad o con algún compañero que haya conocido hace poco y por lo que sea se haya equivocado de camino y termine ya sabe un ataque un ataque de bandidos sí enemigos rivales la mejor excusa y la más vieja también sabemos bueno sé que por parte de los del oeste han amenazado a uno de sus miembros de forma directa lo mismo apuntando arma dentro de Blackwater pero eran los dos en este caso la señorita Iglesias que es Alana y Daniel Vázquez que ya se ha metido mucho las narices en muchos sitios al parecer posiblemente haya metido también las narices provocando un intento de conflicto con la doctora Belinda contra los Serious de forma directa aunque bueno también me enteré de otros temas pero en ese ámbito no conviene no es algo algo que estaba molestando mucho pero Daniel Vázquez ha estado codeándose con todo el mundo y intentando acercarse el informe que me dieron el aviso por parte del maquinista es que ha estado preguntando sobre los que están alrededor del señor Adam el domador y todo el mundo sabemos de dónde viene ese domador de quién es su círculo y bueno digamos que en este caso ahora sabemos que Ihan también ha podido dos safes en particular Herman Born y yo mismo ¿cuál fue el motivo del ataque de estos? muy simple Alekay te comento esto ayer llegamos a uno haciéndose pasar por un safe ha estado recopilando pasaportes ilegalmente ha estado falsificando su identidad ya tres veces ¿vale? porque ya le hemos pillado tres veces esta es la tercera ya ¿cuáles fueron las otras dos? interceptamos hace tiempo una carreta de alcohol Rosalind puede confirmar estuvo ese día presente estuvo en el grupo de la Marshall si no me equivoco tratando de rodear las zonas el hombre se hacía pasar por Christopher pero no era su nombre se llama Juan González porque le habíamos pillado días antes en Valentine en el robo del banco se le pudo abatir y capturar que de hecho este hombre en el último arresto por culpa de hacerse pasapoint safe y aún por encima usurpación de identidad hace no se llama Eric cuando no hay ningún Eric en el cuerpo y un Eric que vaya de negro no hay ni una pues digamos que admitió que es armero que trabaja en Annesburg y que todas las armas las ha fabricado él mismo las que poseía él no se les ha requisado por una simple razón muy lógica copiar los números para rastrearlos y los va a cambiar o no los ha cambiado y es tonto y los volvemos a capturar sí que se las voy a quitar pero con él había razón de intentar seguirles el armamento aparte todos sabemos aquí Víctor como Alecay sabéis que esto es caro el cambio del número por eso tampoco no se van a arriesgar así que imaginaos por eso trataron de vengarse a qué me refiero os voy a explicar un poquito mejor qué sucedió sobre todo para Alecay que no sabe esto a las tres a las tres y algo de la madrugada exactamente a las tres y cuarto yo me encontraba en Blackwater comprando comida y bebida en la taberna estaban estos tres dentro y de repente se me pusieron a bloquear con las puertas y sacando arma y cuando me refiero a sacar arma es sacarme una escopeta semi-automática lo que pasa es que el señorito Daniel Vázquez en vez de levantarse de la silla se quedó sentado y solo me quedaba una puerta así que yo salí tranquilamente sin estar al tejado y me fui hasta donde está el ayuntamiento a dirección del ayuntamiento y cuando pasé un poco la esquina me asomé un poco y saqué los binóculos para ver si se iban a ir ¿qué pasa? el alán iglesias se puso agresiva me vino diciéndome que iba a meter los binoculares por allá atrás imagínate diciendo que también bueno una palabra bastante burda que no lo quiero decir que nada porque es una una tonte pero llegamos así dijo barbaridades y amenazando estaba provocando pero provocando para matar se notaban muchísimo las ansias que tenía bueno yo pasé de largo y le hablé gentilmente sabes como hago siempre de seguir pero obviamente estaba fuera del servicio y Tomás me dijo voy a comprobar si no es porque te tienen manía lo hizo lo mismo que yo de repente volvían pero esta vez iban andando los tres juntitos y sacaron caballo uno fue Daniel quien sacó el caballo y yo le dije a Tomás que me iba para arriba ¿vale? al tejado de la comisaría bien escondido de hecho ya era de noche así que yo estando de negro lo tengo mucho más fácil y veo que estaban pasando y de repente el Alan Igles otra vez con la misma tontería amenazando insultando y bueno provocando ¿qué pasa? Tomás actuó y iba a restarla por faltar respeto a un agente de la ley que está en el código penal y le empieza a pegar a puñetazos obviamente Tomás se defendió y cuando vio que ya se estaba cansando de la pelea sacó el lazo y la maniator ¿qué hizo la compañera? Lucy le pegó un escopetazo en todo el costado a San José ¿a Tomás? sí y luego a Lana le quiso rematar ¿qué pasa? que yo durante ese tiempo que estuviera ahí peleándose cuerpo a cuerpo me cambié la ropa me puse de lobo blanco porque no sabían si estaba dentro de la comisaría o no o tal vez me fui a descansar y les amenacé con el balón rojo para ver cómo reaccionaban reaccionaron mucho más agresivos que antes al escuchar eso en concreto mis sospechas es que tal vez quieren amistarse con todo el mundo por igual Lala Negles dijo que lo quería muerto pero muerto a 30 metros ya sabes como soy yo entonces ya te puedes imaginar lo que pienso bueno yo solo te digo que los de Jelo estés un poco heridos porque durante lo que le pasó con Thomas de pelear cuerpo a cuerpo ¿sabes qué me fijé? Daniel ya sacó el revólver yo ya sabía que iban a pegarse de tiroteo pero claro como estaban a puñetazos solamente querían ver quién ganaba y solamente robarle las armas que no lo iba a dudar que ya lo hicieron otras veces en otros asaltos lo que hice no es dejarles tiempo a que hagan eso les disparé me escondí me fui para abajo y bueno adivinad qué munición de posta se notó a una barbaridad esa munición pero me estaban disparando con una escopeta que era Lala Negles y bueno lo que pasó es que cuando intenté cubrirme detrás de la taberna me alcanzó el proyectil de posta y me dejó en el suelo trataron de rematarme pero escuchaban un caballo venía a toda velocidad y se fueron corriendo que esta valía justamente por casualidad en la zona y bueno digamos que esta vez cometieron el grave error de haberme atacado claro y directamente a mí pero yo sabía que me querían a mí de inicio me estaban buscando por lo que le hicimos a su compañera problema se han expuesto problema para ellos exacto un problemón para ellos acaban de arrastrar todos sus amigos en la misma fosa solo falta que alguien le ponga la tierra encima y eso creo que nos queda para tener que hacerlo por nosotros yo creo que esto es bastante fácil que son tres ¿no? son más ¿eh? estos son como un parte de un grupo son un grupo cercano a estos tres pero sí que es cierto que se mueven con uno de los grupos como decirlo más grande del condado ¿cuál es el problema? que necesitamos información de ellos y que necesitamos quitarlos de en medio básicamente uno en uno y si quien sepa que somos nosotros no hay problema cojamos de uno en uno los tres